¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 9. Este desafío nos dice, llevo una muestra de un alien de una estación de satélite a la entrada de... Ah, complejo corriente que es aquí. Entonces, vamos con el intro y les enseño exactamente cómo hacer este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío lo más sencillo posible hay que ver esto. Complejo corriente es aquí y las bases con satélites más cercanas son esta que se encuentra aquí y la que se encuentra aquí. Yo les recomiendo esta ya que hay una manera de movernos más rápido. Para hacer este desafío simplemente tendremos que venir a una de estas estaciones. Y el día que estén disponibles los desafíos vamos a ver que justamente sea la base que hayas elegido debajo del satélite. Vamos a tener un maletín negro en la parte de abajo. Les dejo un pequeño video para que vean exactamente cómo es que se va a ver ese día. Y ahora lo que tendremos que hacer es dejarlo en la entrada de complejo corriente. Entonces vamos a seguir la ruta que les voy a enseñar ahorita en pantalla. Y exactamente en esta zona aquí saldrá nuestro queridísimo maletín negro para poder entregar o depositar las muestras del alien. Les dejo un pequeño video de cómo se vería ese día. Pero bueno amigos, bueno eso sería todo para conseguir este desafío. Espero que yo haya sido su ayuda. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.